... Al inicio de la entrega de Premio Cita y te invito a presentar el bloque Siembra. Va a entregar y lo convocamos para que se acerque al escenario el doctor Rubén Bartolomé, presidente de Cita. Y los finalistas son... Black Soil, siembra líquida, consiste en un dispositivo que se monta a cualquier tipo de sembradora y permite aplicar agua en la línea de siembra. Es de caudal constante y baja presión. Funciona como un riego arrancador que le permite al productor respetar la fecha óptima de siembra, generando su propia humedad para la germinación de la semilla. Además, puede usarse como vehículo para la aplicación de fertilizantes, inoculantes y fungicidas. Giorgi Sociedad Anónima, nueva sembradora Precisa 8000, con 50 cuerpos de 52 centímetros y medio de separación. El diseño de sus módulos ha posibilitado incrementar notablemente el ancho de trabajo. Es muy importante tener en cuenta el diseño de la lanza, una estructura autoportable y flexible que permite la tracción de la máquina y su retroceso. La función de plegado hidráulico facilita el transporte en ruta con un ancho de 3,85 metros. Y el premio CITA 2014, en la disciplina siembra por decisión, de nuestro jurado de expertos, es para... Black Soil SRL, por siembra líquida. Consiste en un dispositivo que se monta a cualquier tipo de sembrador y permite aplicar agua en la línea de siembra. Es de caudal constante y baja presión. Funciona como un riego arrancador que le permite al productor respetar la fecha óptima de siembra. Además, puede usarse como vehículo para la aplicación de fertilizantes, inoculantes y fungicidas. Invitamos a los representantes, ahí está, a recibir el premio. Y ahora queremos decirle felicitaciones a Giorgi Sociedad Anónima que ha resultado finalista en este rubro con la nueva sembradora precisa 8.000. El aplauso también para ellos.